¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! El pectoral a esto de romper por aquí. ¡Tirá! Lo que funciona, funciona. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto está para operar, pero no me... Dices, bueno, va, el segundo bajo un poco, no bajas nada. Te das igual. Primera vez que posamos juntos, yo creo. Mira, verdad. Hubo bastante hype como que en 2021 íbamos a salir juntos. Hostia, me acuerdo de cuando el Olimpia. Exacto, exacto. Y al final nos salimos juntos. Sí, que yo creo que creaba todo el mundo hype menos nosotros. Sí, sí, pero la gente, vas a seguir con este, vas a seguir con no sé qué. Pues no sé, yo primero competí en más de 102, y luego me bajé a menos de 102 para la Olimpia. Que fue donde ganaste la categoría y el absoluto. Exacto, exacto ahí. Y no hemos... Es que ni posado juntos. O sea, es la primera vez que posamos juntos. Es cierto, eh. Sí, que esto son imágenes inéditas. No, no, mira que nos conocemos de hace años. Mira que quedamos veces. Para entrenar y todo. Mira que entrenamos veces, que incluso de entrenar y no grabar nada. Y primera vez que nos da por posar. Ojo cómo se le ve, eh. Y aparte, eh, moreno, eh. Y dice que no toma el sol. No, no, no. ¿Qué ha pasado, eh? Ni tomo cositas, eh, para estar moreno. Exacto, exacto. No, tío, es que repelo el sol, tío. No me gusta nada. O sea, y encima tengo como... Buah, me da mucha cosa, tío. Por el tema del cáncer de piel y todo eso, tío. No me gusta nada. Yo igual, eh. Pero a mí se me nota, al menos. Hostia, pues, escucha, tío. Te pide puta madre, va... Joder. Va el peso que llevas, que son casi 122 kilos, tío, que es peso que te cagas. No, estoy contento, tío. Estoy contento porque comparado con el año pasado son 8 o 9 kilos más. Es que estabas más tapado el año pasado con menos kilos en el volumen que ahora con estos. El año pasado con 114,15 estaba bastante peor de forma que ahora. Joder. Bastante peor de forma que ahora. Eso que no voy a decir que salga con 8 o 10 kilos más, pero yo creo que 5... 5 kilos más. Puedo rascar. Yo creo que sí que lo sacas. Y 5 kilos se nota. Bueno, al final era lo que te habían dicho el año pasado. Falta carne. Igual ahora salgo con 5 kilos más y me dicen, sigue faltando carne. Es que la gente, a mí me hace mucha gracia porque la gente parece que se toma coña una competición profesional o el tema de clasificar a la Olimpia, tío. La gente se piensa porque hoy en día más gente está yendo, se piensan que es algo fácil. O sea, se piensan que como la gente lo consigue, pues la gente tiene como la obligación de conseguirlo si no has fracasado. Loco, o sea, que solo hacerte profesional ya es una locura. Competir en pro y hacer un top 10 o un top 5 ya al final es una locura. Y clasificar para una Olimpia y más ahora que solo ganando. Es verdad que este año hay que tener en cuenta eso, que ya no hay la clasificación por puntos. ¿Sabes? Y estamos encima hablando que en todas las categorías son difíciles, pero en Open solo han clasificado dos en la historia, Paco y Ángel. ¿Cierto? ¿Sabes? Y lo que yo digo siempre es que esto es un tema que me aprovecho para sacar un poco, pero es un tema que quiero hacer un vídeo explicativo. La gente se dice, es que hoy en día hay muchos profesionales. Hoy en día... Bueno, porque hay más categorías. ¿Cuántos profesionales hay culturistas? En España, contados. Si esto siguiese como hace 15 años, que solo habían dos categorías, culturismo femenino y masculino, y había culturismo clásico, pero no existía para Olimpia. Eso no existía. O sea, no había categorías clásicas. No, no. Era el culturismo clásico, que era cuando se habían despellejado. O sea, en la época de Paco Bautista había culturismo. Quien iba a la Olimpia era solo culturismo, culturismo femenino y figures y eso o algo así. Ya está. Sí, claro. No había men's, no había bikini, no había nada. Entonces, claro. Antes no había tanta gente porque solo habían dos categorías. Entonces, ¿cuánta gente iría a la Olimpia si solo existiesen las categorías que existían antes, que eran dos, solo el culturismo? Uno, Ángel, y esto, ¿sabes? O sea, tú piensa que hoy en día hay muchos men's, hay muchos classics, muchos bikinis y demás. Pero si solo existía ese culturismo open, que es como había antes, ¿cuántos habrían a la Olimpia este año? Cierto. No, 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 tal cual, tío. Hoy en día va mucho más gente a la Olimpia o más gente profesional porque hay más categorías. Si solo existe ese culturismo, te digo que en España habrían los mismos culturistas profesionales que hay ahora. Sí. Y tú, por ejemplo, el tema de lo de la clasificación por puntos, o sea, ¿tú prefieres que siga siendo como este año, que ya no hay clasificación por puntos y tienes que clasificar por cojones ganando un pro show o prefieres que haya la clasificación por puntos? Yo, sinceramente, y aunque mucha gente piensa que juega mi contra, prefiero que sea ganando. O sea, a mí me hace ilusión ir a la Olimpia ganando un campeonato pro. Ya. O sea, si al final haces seis campeonatos y quedas tercero, cuarto, tercero, cuarto y vas a la Olimpia, vas a la Olimpia. Y te vas a la Olimpia y vas. Pero dentro de sí te sabes que ni has ganado un campeonato profesional. Es que tú vas a una Olimpia a pelear con los mejores. Claro, claro, claro. Entonces, si tú no has ganado ningún campeonato profesional, vas a la Olimpia sabiendo que nunca has ganado ni a nadie, o sea, un campeonato, tú ahora vas a la Olimpia, todos son ganadores, y el último es un ganador de un campeonato profesional. Y el penúltimo también. Y el antepenúltimo también. O sea, son tíos muy top. O sea, ya los compañeros son los más top de los tops. Entonces, para mí, si no ganas un campeonato profesional, es como, mereces estar ahí, pero no es lo mismo, tío. A mí me hace ilusión ir a la Olimpia ganando un campeonato profesional. ¿Sabes? Que luego puede haber más o menos niveles en campeonato, pero hay que estar y ganarlo. Cierto. ¿Sabes? A ver, yo creo que este año una baza que juega muy a favor tuya, quitando lo que tú dices de, bueno, no hay la clasificación por puntos, no sé qué, dejamos eso al lado, que ya se está buscando un físico más estético. No tanta masividad, sino más un equilibrio. Es que el culturismo es equilibrio. O sea, el culturismo es construir un físico, no solo pesar más o estar más grande, sí. Pero si tú tienes cinco centímetros más de brazo, cinco centímetros más de espalda, pero también cinco centímetros más de cintura, tú no estás siendo mejor culturista. ¿Sabes? Entonces, lo difícil es meter esos cinco de brazo, esos cinco de espalda, y la cintura sí se mete el máximo uno o dos. Sí, incluso tenerla más controlada que el año anterior. ¿Sabes? Eso es lo que, al final efecto visual, que sea mucho mejor. Y no tengo prisa. O sea, yo este año voy a seguir con un poco más de peso que el año pasado, espero el año que viene seguir mejorando un poco más, un poco más, y sé que con el tiempo tendré el tamaño y todo. ¿Que igual este año ya es suficiente? Puede ser. ¿Que no es suficiente? El año que viene trabajaré para que sea, estar más cerca de ello. ¿Que el año que viene ya es una flauta? Perfecto. Si no, el año siguiente ya no el otro. Pero yo tengo, estoy convencido de que con mi físico, si consigo el tamaño, puedo tener opciones de clasificar uno limpio. Sí, yo también. O sea, ya está. Entonces, como ya me he visto ahí, he visto mi físico a la de ellos, digo, ¿qué me falta? Tamaño. ¿Sabes? Luego puede mejorar más la espalda, tal, sí. Tamaño. Si yo el año pasado hubiera salido con 10 kilos más en el escenario, algún campeonato hubiera optado por ganar. Que bueno, también te digo, ¿eh? Quien pueda que empate. ¿Sabes? Eso también, pero al final… Que el debut que hiciste tú el año pasado… Estoy súper contento, ¿eh? Y más con las posibilidades y el físico que saqué. Más no podía sacar. O sea, yo con el peso que saqué a competir, más no podía. Un top 5 o algo así, que es una locura. No, y con quién saliste, ¿sabes? Claro, claro. Yo nunca se me va a olvidar una charla que tuve con Sergio, tío, con Dufour, que me dijo que lo más bonito que él recordaba de toda la carrera deportiva que tuvo era con quién llegó a competir. Claro. ¿Sabes? No es lo mismo verte en un campeonato flojete… Sí, 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 sí. Que, tío… Hostia, tú te mediste con peña que clasificaron casi… Casi… En el Big Man, que yo al final quedé el 9, que al principio estaba un poco más arriba, pero luego al final quedé el 9… Habían 6 Olimpias, ¿eh? En ese campeonato. Éramos 26. Y de 26 quedé el 9. Quiere decir que gané a 17 profesionales. O sea, si ese campeonato hubiéramos sido 18 de ahí y yo hubiese ganado… Yo hubiera sido un campeonato de 18 atletas y yo hubiera ganado a 17, ¿sabes? Sí, tío. Es que la gente se llena mucho… La gente parece que muchas veces no diferencian un campeonato… Ya no te digo amateur, ¿eh? O sea, porque no te estoy hablando de un internacional amateur, como por ejemplo en Las Vegas en categoría que éramos veintitantos… Sí, sí. Es una locura, ¿no? Al final… Digo, no diferencian entre un regional de un campeonato pro. No, no. Es que… Es como… Ah, si no ganas es fracaso. Loco. Fracaso… Ven aquí, mira esto en persona y valora… Que quedas el 7. Vale, hay 20. Has quedado delante de esos 13. De esos 13 animales has ganado. Y los otros son una locura también. Y encima… Igual estás cerca, ¿sabes? Pero con trabajo al final se llega ahí. Mira, yo tengo de estar este año anterior en Las Vegas y te ponías… Claro, nosotros allí con la diferencia horaria, me acuerdo… De abrir Instagram y empezar a ver unas críticas, sobre todo a la categoría Open del Olimpia. No es que salen borrados… Es que… Tío, si tú estás allí y los ves en persona… Van trillados hasta las mueras. Van trillados hasta las mueras. No te gracias, decían… Es que las condiciones de este año… O sea, en Open tal… Y yo que estaba compitiendo ahí… Y los veía en el backstage… Y decía… En reposo tenía el culo rollado. Tú veías a Tabani, a Bred Wilkin y toda esta gente en el backstage… Y decías… Tío, que está de pie… De pie relajado… Y el culo se le estría. Sí. Y con el glútec y uno de microvenas así, decías… Tío… O sea, que no tienen condición… Y la gente que criticaba eso… Y tú, ¿cómo sales? ¿Sabes? No me acuerdo en qué… Obviamente no me acuerdo en qué persona fue quien lo dijo, tío… Que criticaba… El tema de Chopin. Que si se le veía más borrado… Tío, Chopin… Chopin borrado. Era una roca, tío. O sea… Pero… Estamos en las mismas. Se ha criticado toda la vida a Phil Heath… Que no tenía que ganar Olimpias… Porque tal… Y ahora lo vemos como… Wow… Phil Heath… Ojalá volviera un físico así… Lo mismo pasó en la época también de Ronnie Coleman… Eh, Ronnie Coleman… No tiene que ganar tantos Olimpias… Igual está dilatado… Y ahora vemos a Ronnie Coleman… Era imbatible, tal… Sí, pero cuando estás ganando… Siempre que estás ganando… Te intentan menospreciar… Cuando ya has ganado… Ya has hecho historia… Hostia, sí… Era lo mejor que había, tal… Y pasa siempre… Siempre, siempre… Se mitifica mucho… Cuando ya ha pasado todo… Igual que estoy seguro… Que en la época de Dorian… Se criticó mucho a Dorian… Que tenía que haber ganado Kivilebron… No tenía que haber ganado Nasser… Que tenía que haber ganado tal… A ver… Cuando ya pasa todo… Es como… Yo creo que al final… Todos, tío… O sea… Todos recibimos… Si pones en una balanza… Muchas veces incluso… Más críticas que… Que halagos… Cuando mejor te va… Cuando más… Más estás en el ojo del huracán… Es como… Más defectos te van a intentar sacar… Tal cual… También tendrás mucho apoyo… Pero luego lo piensas y dices… Tío… ¿Qué prefieres? Tener críticas… Eh… Y bueno… Y luego igual… Una parte de halagos o tal… O no tener nada… ¿Sabes? Igual si tienes tantas críticas… Es porque estás haciendo muy bien las cosas… Te… Gracias a esas críticas… Te sigue más gente… Exacto… Yo creo que ninguno… Era más visible… Yo creo que… No conozco a nadie… O por lo menos… Hablo de… En España… Sea amateur… Profesional… O sea… Que… Que bueno… Que nos conozcamos entre nosotros… Que no sepamos tío… Cada uno lo que tiene que mejorar… Tú sabes lo que tienes que mejorar… Yo también lo sé… Es algo que… Que yo valoro mucho también… Porque me gusta… Yo soy una persona que me gusta que me hagan críticas… O sea… Constructivas… Vale… Que no sean de ir a insultar… Tal cual… Pero ya… Es como… Cuando ya es tan repetitivo… En plan… Hostia Pablo… Si mejoras los dorsales de frente… Tío… Perdón… Porque me veo todos los días… ¿Sabes? O sea… Y encima hoy que está muy de moda… El ser una X muy de frente… Como… Ya sea un Derek Lunsford… Y demás… Es que es el patrón a seguir… Es que mira que ejemplo… Claro… Pero que eso es algo… Excepcional… Eh… Los… O sea… Nadie… O sea… O sea… Nadie… 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 O sea… Nadie… O sea… Tiene falta X… Joder… Era como en el Olympia… Yo me acuerdo… Cuando salió Chris Bastet… Era él y los demás… Entonces… Dices tú tío… Yo sé que tengo que mejorar eso… Usted Pablo… Si me mejoras más la espalda… Si… Yo estoy andando de caña en la espalda… Pero… Y la he mejorado… Yo soy muy consciente… Que la he mejorado mucho… Respecto al año pasado… Pero que sigue faltando mejor ahora… Pues claro… Que hay que mejorar todo… Los chichones del medio… ¿Sabes? Los chichones del medio… Sí… Me veo más denso… Me veo la espalda más… O sea… En general… Se te ve más redondo… Y más compacto… Entonces digo… He mejorado todo un poco más… Y está… Pero que no se puede correr más… Y… Soy consciente que seguirá siendo el músculo que más tenga que mejorar… Pues lo seguiré mejorando año tras año… Y nunca va a ser seguramente mi punto fuerte… Pero yo trataré de que sea un punto menos débil… Y es igual como si tú le pides… A otro culturista… Que su punto más débil… Que lo mejore… Es igual que a Derek le dices… Tío… Más falta mejorar el pecho… Porque ese es más duro… Claro… Le ha hecho pan… Pues nunca se le va a ver a Derek el pecho de Chopin… No le digas que tiene que mejorar eso… Tiene otras bazas… En las que es superior… Y posiblemente le pueda ganar una Olimpia gracias a esas bazas… No tío… Y que al final cada uno juega sus cartas… Ya está… ¿Sabes? Si tú sabes que… Llevas mejor… Yo qué sé… Los cuádrices… Que los brazos… Pues vas a jugar más la pierna… Si tú sabes que… Se te ve más estrecho haciendo el doble bice… Un poco más inclinado… Y ya está… O sea… Cada uno… Tú sabes si eres ancho de cintura… Sabes si… Todo… Sabes todo… Y ya está… Y tenemos que aceptar… El físico que tenemos… Y potenciarlo al máximo tío… No podemos frustrarnos… Queremos tener el físico… Mira la parte de… Me gusta de este físico… Quiero tener esto… Pero no me gustan tanto sus piernas… Quiero las piernas del otro… Y así… Me monto yo un físico en la cabeza… Que si no tengo eso… Es como que soy una mierda… No… Cada uno tiene sus físicos… Poténcialo… Y ya está… Y yo acepto todas las críticas del mundo… Y me gusta… Más pido feedback… Y no crees que me falte esto… Y a veces yo soy más duro… De lo que… Porque yo digo… No tío… Pablo está grande… Me falta mucho… Me veo muy pequeño… En la mayoría de los casos… Somos nosotros mismos… Más duros… Los que más nos martirizamos… Exactamente… Entonces… Cuando ya lo leo de fuera… Es como… Me lo digo yo tantas veces… Cuando lo leo digo… Ya… Si… Ya me lo digo yo todos los días… Pero bueno… Estoy contento… Yo al final… Soy una persona que… No me meto mucho en polémica… Y tengo mucho apoyo… Ahí tengo poco… Y si tengo… Realmente son críticas constructivas… Tío Pablo… De verdad… Te digo… De corazón… Si mejoras más los dorsales… Te veo en el topo limpia… Ya… Yo… Si hubiera nacido con la espalda de Derek… Estaría en el Olimpia… Pero no la tengo… ¿Sabes? Estoy luchando por tener algo parecido… Pero… Es muy difícil… Pero vas a estar a peor… Vas a estar… Eso te lo digo… El tiempo… ¿Sabes? Yo al final… Yo es algo que confío… Que tengo dentro de mí… Que… Sé que si… Si todo va bien… Pero al final depende de muchos factores… Si tienes más lesiones… De… De todo… Pero yo creo que si… No hay ninguna piedra en el camino… Con el trabajo que estoy haciendo… Tarde o temprano… Tiene que sonar… Yo creo que va… Yo estoy convencido… ¿Sabes? Yo me visualizo mucho ahí… Tarde o temprano… Así que nada… Estad atentos… Que… Este año… Va a ser un año… Muy bueno para los dos… Ojalá tío… Quedan… 3… 4… 4… Un poco menos… 4 mesecillos… Más o menos… 15 semanas… Exactamente… 15 semanas… A piñón… Sí que empieza la cuenta atrás… Bueno chicos… Hasta el próximo vídeo… Nos vemos…